¡Despierta, la luna despierta! ¡Mira que ya amaneció! ¡La voz a cariño, canta! ¡La luna ya se metió! Este lunes 24 de junio, la virtual Presidente Electa de México, Claudia Sheinbaum, celebra 62 años de edad y muchos de sus seguidores y ex colaboradores ya la empezaron a felicitar. Como el caso de mexicanas y mexicanos en el extranjero que a través de redes sociales han dedicado emotivos mensajes, incluso desde Nueva York, y le cantaron las mañanitas con mariachi. Hoy todo México está de fiesta y millones de mexicanos nos unimos a la celebración de tu cumpleaños, querida Presidenta, expresó el Comité de Morena en Nueva York, al también cantarle Happy Birthday al grito de Presidenta. ¡Presidenta! Los connacionales celebraron otro año de vida de Sheinbaum. Que sigas cumpliendo muchos años más de vida y fuerza para seguir con el segundo piso de la transformación de México, agregaron. ¡Presidenta! 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 Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.